Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecerle a Paula, la presidenta de la comisión, por haber tomado la iniciativa de trabajar en videoconferencia y de consultar a la comisión en videoconferencia alrededor de un tema tan importante como es el tema de seguridad interior en el marco de la cuarentena que nos toca llevar adelante a todos producto del coronavirus. Y agradecerle muy especialmente a la ministra de Seguridad, a Sabina Federic, su buena predisposición, su voluntad de contarle a cada uno de los diputados y diputadas cuáles son las medidas que se tomaron, cuáles fueron los resultados a lo largo de estos meses, cuáles son las medidas que se van a tomar de cara al fin de semana de Semana Santa, que sabemos que desgraciadamente es un momento en el que se puede poner en crisis el cumplimiento de la cuarentena y además cómo es el trabajo y el despliegue logístico de nuestras fuerzas de seguridad interior en el cuidado de frontera, en el cumplimiento de todas las restricciones establecidas por el cierre de fronteras en el marco de la pandemia, todo lo que tiene que ver con la coordinación con las fuerzas provinciales y con los ministerios de seguridad provincial. Agradecerte además en términos personales, Sabina, porque tuviste la predisposición de cambiar el día en función de tener mañana que llevar adelante un operativo más que importante y también en términos personales por la buena onda con la que cada vez que tenemos algún tema vinculado a algún diputado o a alguna diputada, nos da respuesta al instante y sin dudar, así que te agradezco enormemente la buena voluntad, la colaboración y además te agradezco como funcionaria de este gobierno, del que somos parte, el trabajo que todos los días llevas adelante en el marco de esta pandemia. Te dejo la palabra, Pau, para hacer la apertura de la comisión y vos le das la palabra obviamente a la ministra, pero desde ya quiero agradecerle a todos los diputados de todas las fuerzas políticas que sin distribución de partido están trabajando con un espíritu de mucha colaboración, entendiendo que este es un momento que necesita el esfuerzo de todos. Bueno, Sergio, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por que me escucha ahí. Bien, bueno, la verdad que con la satisfacción de estar pudiendo cumplir con nuestra función, que sé que la comparto por supuesto con el presidente de la Cámara, con el presidente de mi bloque y con todos y cada uno de mis colegas, estamos acá y por supuesto agradeciendo muchísimo la presencia de la ministra que se ha prestado, como bien decía Sergio, a estar aquí, a dar el informe y además a acusar la situación para que podamos coordinar la comisión hoy, entendiendo que esta comisión, la comisión de seguridad y intervío, es importante que funcionara porque este ministerio y las acciones que ha llevado adelante han sido centrales para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas en materia de salud que tomó el presidente de la nación y que entonces es muy importante para todos nosotros y para todas nosotras, estar al tanto de cuáles han sido esas acciones y cuáles son las que se califican en el futuro, intentando aportar desde esta Cámara y revisar esa mirada federal que el ministerio sé que ha tenido en la aplicación con cada jurisdicción provincial para tener criterios en la situación. Bueno, y esperando que esto aporte para que sigamos todos y todas, como ciudadanas, acompañando este momento difícil y transitando esta pandemia, que además es inédita a nivel mundial. Así que hemos tenido una muy buena organización con todos los bloques para poder expresarnos todos y todas. Espero que esta comisión se dé en los mejores términos posibles con este objetivo tecnológico que a veces nos cuesta, pero que nos vamos a utilizar. Y me gustaría que antes de que la ministra tome la palabra, a dos mil asignados, el presidente de la comisión, el Estado de Álvaro de la Madrid, pueda hacer una breve intervención también y ya después damos paso a la informe de la ministra. Gracias, Sabina. Gracias, Sergio. Gracias. Buenas tardes a todos. En nombre del interbloque de Juntos por el Cambio, agradezco al presidente de la Cámara, agradezco especialmente a la ministra, a todas las autoridades y miembros de la comisión de cada uno de los bloques. Me parece que es sumamente importante, como se dijo, poder reunirnos, más aún teniendo en cuenta el rol vital que tiene el Ministerio de Seguridad para todos los ciudadanos en este momento tan difícil y excepcional que atravesamos los argentinos como consecuencia de la pandemia. Más que nunca creo en este momento debemos hacer realidad el objetivo del preámbulo, ¿no? El de promover el bienestar general, el de cuidar el bienestar general. Y el Ministerio de Seguridad es clave en esta tarea para concretar las políticas de prevención y mitigación del impacto del coronavirus, ¿no? En todo el territorio. El control y el cuidado de las fuerzas de seguridad, la asistencia, la ayuda, este trabajo en común que hay que hacer con todas las agencias del Estado y que están coordinadas por el Ministerio, y todas las cuestiones vinculadas a la tarea de las fuerzas. Me parece que es importante escuchar el rol de la Gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Prefectura Naval Argentina. Entonces, sin más, agradeciéndole a todos hechos estas consideraciones, creo conveniente que comencemos. Gracias, Álvaro. Y entonces le damos la palabra a la Ministra, a Serena, agradeciéndole nuevamente. Bueno, muchas gracias al Presidente de la Cámara, a Sergio Massa, a la Presidenta de la Comisión de Seguridad, por la invitación a todos los diputados y a las diputadas que están desde sus lugares, casas, lo que sea, que estén escuchando el informe que les voy a transmitir. La verdad es que es una... Si bien estamos, como ya dijeron, tratando de resolver un montón de cuestiones y problemas que son casi todos inéditos, para nosotros también fue muy importante poder hacer un resumen de lo que desarrolló el Ministerio de Seguridad en estas semanas para también permitirnos a nosotros tener una reflexión, un momento de reflexión sobre lo que estuvimos desarrollando este tiempo, tanto me refiero al gabinete que integra el Ministerio de Seguridad, que ha trabajado denodadamente todas estas semanas, como todos los integrantes de las fuerzas de seguridad federales. Yo voy a tratar de usar unos 40 minutos para contarles lo que hicimos y cómo lo hicimos y luego escuchar las preguntas. En principio decir que nuestro trabajo, nuestra actividad, fue parte de un proceso que estuvo marcado por la normativa, por cuatro decretos que se aprobaron entre el 12 de marzo y el 26 de marzo particularmente y que nos obligó a nosotros a dar cumplimiento a una serie de medidas, de imposiciones y que también desató, por supuesto, como siempre ocurre, no son las grises que tuvimos que resolver momento a momento. Una segunda cuestión que me parece que es importante también resaltar en la presentación es la metodología de gestión que utilizamos y que nos ha sido realmente muy provechosa, que fue la creación de un comando unificado, COVID-19, acá en la sede del Ministerio de Seguridad, integrado por delegados del gabinete del Ministerio de Seguridad, también de las cuatro fuerzas federales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y tuvimos en algunos momentos y teníamos contacto también con un delegado del Estado Mayor conjunto. En tercer lugar, otra de las dimensiones que voy a resaltar es la de la articulación federal. Nos ocupamos durante estas semanas de reforzar la relación y de asistir en todo lo que pudiéramos a las provincias a través de contactos personales, en algunos casos, con los funcionarios correspondientes y también a través de videoconferencias. También voy a dar cuenta de los resultados de los operativos que se estuvieron desarrollando en estas semanas y finalmente un panorama escueto de los cuidados hacia adentro de las fuerzas de seguridad. Recaudo que tuvimos y tenemos de que nuestros funcionarios uniformados estén cuidados en todo lo que esté a nuestro alcance y también una referencia haré a las respuestas respecto de la violencia institucional que son también es también un tema que nos preocupa es un tema que se intensificó en los últimos tiempos no al comienzo sino más hacia el final y el que también tuvimos que abordar. En principio quería mencionar la actividad que se desarrolló a partir del 16 de marzo cuando se declara la prohibición de ingreso a no residentes que es cuando nosotros creamos el comando unificado COVID-19 que ya mencioné y decidimos en ese momento que la línea 134 que se usaba para denuncias de delitos federales fuera también utilizada para denunciar aquellos que no estaban cumpliendo la cuarentena me refiero a argentinos y también extranjeros que estaban en el territorio nacional que debían cumplir los 15 días de cuarentena también nos ocupamos en ese momento de que los patrulleros de las fuerzas federales y se lo transmitimos también a las provincias difundieran en altavoz la medida de aislamiento obligatorio para que la gente se quedara en su casa también nos ocupamos que la información provista por sanidad de fronteras y por migraciones de las personas que tenían que estar en cuarentena estuviera disponible el CIFCOP el CIFCOP es el sistema de información federal de comunicación policial que es un sistema al cual están conectados muchos de los teléfonos celulares de las fuerzas federales y también de las fuerzas policiales de las provincias eso permitía detectar que estaba circulando y debía estar en cuarentena la medida del 16 de marzo la del decreto 274 también nos obligó a desarrollar un esfuerzo considerable para hacer respetar la prohibición del ingreso a los no residentes extranjeros no residentes eso implicó un refuerzo de las fronteras terrestres por parte de la gendarmería refuerzo de personal y también refuerzo de personal de la prefectura naval el dispositivo de las fuerzas federales de seguridad implicó durante estas semanas y también en la actualidad por supuesto el control de 2.218 puestos fijos en toda la jurisdicción nacional incluyendo el área metropolitana en los 24 distintos del país estos 2.218 puestos fijos están ocupados por gendarmería prefectura naval y policía de seguridad aeroportuaria principalmente quisiera hacer referencia en primer lugar a la tarea que desarrolló la policía de seguridad aeroportuaria la policía de seguridad aeroportuaria comenzó a trabajar intensamente el 12 de marzo del 2020 cuando se sanciona el decreto 260 es la fuerza policial federal que está en contacto estuvo en contacto en Ezeiza con los extranjeros y los argentinos que vinieron de viaje que sumaban en el momento en que no se había cerrado el ingreso nos habían suspendido los vuelos unos 8000 pasajeros por día aproximadamente la policía de seguridad aeroportuaria se ocupó de trabajar junto con sanidad de fronteras para canalizar a los pasajeros aquellos que tuvieran síntomas diferenciarlos de aquellos que no tenían síntomas y también se ocupó de recabar la información que quedó en las declaraciones juradas en el aeropuerto de Ezeiza la policía de seguridad aeroportuaria también participó de las coordinaciones con transporte para que los pasajeros ya sean argentinos o extranjeros estoy refiriendo al primer momento pudieran tomar los vehículos y los micros que tenía dispuesto transporte para llevarlos a sus respectivos hoteles a partir del día 16 de marzo la ciudad bueno perdón a partir del día 20 de marzo la ciudad de Buenos Aires decide que todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que llegan del exterior tienen que dirigirse a hoteles donde deben permanecer por 14 días para hacer la cuarentena en tanto los otros no residentes en la ciudad de Buenos Aires podrían debían mejor dicho ya sea ser retirados por familiares o bien a través de los micros que dispuso transporte ser enviados a sus respectivas provincias eso significó una logística cuyo servicio ofreció la policía de ciudad portuaria fue la que permitió el enlace entre el pasajero que llegaba y los micros que se iban por supuesto que la afluencia de pasajeros fue disminuyendo hoy tenemos muy pocos vuelos en E6 están llegando aproximadamente unas 400 a 700 personas depende del día los vuelos cada vez los vuelos sobre todo de zonas de riesgo cada vez se difieren más en su autorización hemos tenido creo que tres en los últimos cinco días y la policía de seguridad portuaria quiero destacar el esfuerzo que puso el personal se ha ocupado inclusive hasta de proveer un cierto racionamiento los pasajeros en E6 mientras que esperaban que los micros los condujeran a sus respectivos destinos finales la policía de seguridad portuaria por supuesto no está operando en los aeropuertos de cabotaje porque los vuelos se suspendieron solo en caso de que hubiese que los hay o habido por ejemplo en Llerar Fuego vuelos sanitarios ahí interviene y opera el aeropuerto con respecto a a la prefectura naval la prefectura naval tiene asentamiento en 15 distritos y en todos esos distritos donde tiene asentamiento que incluyen 50 pasos fronterizos y 32 puertos marítimos y fluviales tenía un número de personal afectado de 253 efectivos que elevó a 421 la prefectura naval también cumplió y sigue cumpliendo un rol muy importante en el cuidado de todos nosotros y lo sigue haciendo como decía en un primer momento controlando la llegada de los cruceros junto con Sanidad de Fronteras en los principales puertos Buenos Aires Puerto Madre y Venezuela haciendo el control de los pasajeros y durante las últimas semanas cuando ya dejaron de venir los cruceros trabajó y sigue trabajando muy intensamente en el control de la temperatura de los tripulantes de los buques de carga que se estacionan en el pontón recalada eso se realiza también en coordinación con Sanidad de Fronteras pero son efectivos de la prefectura naval los que suben a los buques y realizan ese trabajo de asistencia hasta el día de fecha se controla la temperatura de 683 tripulantes de ese tipo de buques y el total de buques son 32 por supuesto que la prefectura que tiene un sistema que en el momento que nos podamos encontrar sería interesante que hubiese alguna visita de la comisión de seguridad de los diputados de la comisión de seguridad a la estación de Guardacosta donde se realiza el monitoreo de los buques en la zona marítima en el área marítima argentina se mantiene ese monitoreo que es muy importante para saber el desplazamiento y las proximidades de los buques a la costa argentina por supuesto que además siguen haciendo las tareas ordinarias de ventilación de tripulaciones de vereros provenientes del exterior que solía hacer y también desarrolló tareas operativas en así como había mencionado también en la gendarmería en las áreas donde se presenta seguridad ciudadana acompañó al personal del RENAPER del ANSES y de la unidad sanitaria móvil en Zabaleta para realizar la prescripción de ingresos familiar de emergencia doy solamente algunos datos porque es infinita la cantidad de actividades y servicios que brindaron las fuerzas Policía Federal Argentina Policía Federal Argentina comenzó a intervenir activamente a partir del 12 de marzo también cuando ustedes recuerdan se declaró la emergencia sanitaria y se obligó a los viajeros ya fueran extranjeros argentinos a cumplir la cuarentena la Policía Federal fue la primera fuerza que se ocupó de primero poner consignas en los hoteles donde estaban los extranjeros que habían llegado recientemente a la Argentina y luego acompañar y escoltar y supervisar el tránsito de los extranjeros desde los hoteles Geraton fue uno de los más asistidos y concurridos hasta el aeropuerto de César también la Policía Federal Argentina se ocupó del traslado de las tripulaciones de diferentes empresas de transporte aéreo ya sea de pasajeros como de carga se está ocupando del traslado de los respiradores automáticos artificiales y también de los insumos que se requieren para su fabricación realizó consignas en domicilios particulares de aquellos que no habían cumplido la cuarentena y prestó servicios de cobertura de seguridad en la campaña de Hipódromo de Rosario en la provincia de Santa Fe y también junto con la PCA la Policía Federal participó del desplazamiento de un grupo de argentinos que llegaron creo que hace una semana o diez días perdón porque me pierdo porque los días son bastante iguales desde hace un mes pasajeros que llegaron de Panamá y que tuvieron que ser aislados en el centro en el cenar en el centro de alto rendimiento deportivo porque en la espera de casi 48 horas en el aeropuerto de Panamá uno de los pasajeros había dado positivo eso significó poner en práctica un protocolo particular que los llevó al cenar la Policía Federal se ocupó del traslado y se ocupó también de la consigna en ese sitio también la Policía Federal Argentina se está ocupando de las consignas del Banco Nación consignas 21 consignas que si ustedes recuerdan se dispusieron a partir del robo de ese asalto trágico donde perdió la vida fue asesinado un cajero en el Gran Buenos Aires la Comisión de Seguridad Bancaria dispuso que la Policía Federal se ocupara de esas consignas y por supuesto sigue prestando servicio a ella Gendarmería Nacional Argentina Gendarmería Nacional Argentina posee un total de 96 pasos fronterizos a su cargo y empeña 916 efectivos en las 24 horas a partir de la sanción del decreto 1234 del 16 de marzo reforzó en un 30% el personal para dar cumplimiento a las restricciones en la circulación de extranjeros primero y luego cuando se cierra la frontera definitivamente el 26 de marzo del 2020 para dar cumplimiento a la medida que si ustedes recuerdan un tiempo después alimitó el paso 8 pasos fronterizos para el ingreso de argentinos en un máximo de 450 a 500 por paso fronterizo por día siempre manteniendo el transporte de carga que nunca se interrumpió como les decía la Gendarmería Nacional reforzó en un 30% el personal en la frontera también participó como las otras fuerzas yo lo voy a decir también sobre el final porque ahí si bien cada una de las fuerzas tiene un ambiente geográfico particular de intervención esta situación hizo que hubiese cruces entonces también hubo prefectura trabajando en Ezeiza hubo policía federal trabajando en el puerto de Ezeiza policía ciudadana portera trabajando en controles de vías de circulación así hubo hubo como una una transformación digamos del escenario de intervención secundaria no predominante la Gendarmería entonces les decía reforzó su personal y lo que trabajó muy intensamente esto parece fácil pero no es tan fácil cerrar los pasos fronterizos no es tan fácil el paso por ejemplo de Iguazú que era el más problemático porque tiene el aeropuerto de Foz de Iguazú muy cerca y es un lugar al que nosotros concurrimos con el ministro del interior creo que fue el día 15 o 16 de marzo y observamos que había un ingreso casi igual al que teníamos en Ezeiza de pasajeros me estoy refiriendo antes del primer decreto entre el primero y el segundo decreto cerrar ese paso o sea impedir que pasaran por día 12.000 personas llevó unos días y cuando se decidió el cierre definitivo tuvimos inclusive personas en una zona gris que quedaron un tiempo entre Foz de Iguazú y el paso del control fronterizo argentino bueno eso significó que durante un fin de semana estuviéramos entre el ministro del interior el comandante general a cargo de gendarmería y yo hablando por teléfono y el gobernador de misiones para poder dar cierre al paso entonces hay cosas que uno las lee parecen fáciles pero no resultaron tan fáciles de lograr pero finalmente pudimos por suerte hacerlo la gendarmería también reforzó como la prefectura el patrullaje en las zonas donde presta seguridad ciudadana estas zonas están en el área metropolitana de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires y allí esa intensificación de los patrullajes estuvo destinada a prevenir posibles saqueos que hasta ahora no hemos tenido hemos tenido sobre todo amenazas en las redes más que saqueos concretos y reales bueno continúo por supuesto realizando la custodia en el servicio de trenes durante todo este tiempo aun cuando los trenes están circulando con una frecuencia de vías de domingo todas las fuerzas incluyendo la gendarmería realizan lo que se llama ciberpatrullaje que es esto que mencioné el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones la otra cuestión que quería mencionar que a nosotros nos parece también muy sustantiva y muy importante y fue de alguna manera lo que lanzamos en aquel primer consejo de seguridad interior que se desarrolló en Tucumán que es fortalecer la seguridad federal como nos indicó el presidente es así que convocamos a dos reuniones extraordinarios virtuales del consejo de seguridad la primera se hizo el 19 de marzo y la segunda se hizo el 1 de abril el 19 de marzo lo que hicimos fue presentarle a los ministros de seguridad de todas las provincias en una videoconferencia el comando unificado de seguridad ponerlo a disposición de cualquier problemática que ellos encontraran y también nos sirvió esa primera reunión para subrayarle a los ministros de seguridad y a las ministras que las provincias tienen límites pero no fronteras porque eso fue digamos ese es un punto que realmente nos sigue llevando una tarea diaria de tratar de atemperar muchas veces la buena voluntad y las buenas intenciones de ministros y gobernadores que quieren protegerse de la llegada del virus en provincias que no tienen contagios así que nosotros hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho para equilibrar estos impulsos y sobre todo garantizar la circulación del transporte al transporte de cargas y de las personas que tienen que circular porque están habilitadas para hacerlo en esa primera reunión fue el punto central fue este que mencioné además de comunicarles que iba a haber un refuerzo en las fronteras que nos parecía importante que ellos supieran la segunda reunión que se desarrolló el primero de abril fue una reunión que estuvo destinada a transmitir una serie de datos pero sobre todo se le encampié en una preocupación que nosotros teníamos que eran los casos de violencia institucional tanto que se habían registrado en nuestras fuerzas federales como los que nos llegaban de las policías provinciales lo que hicimos fue indicar que era muy importante que la conducción política fuera clara a la hora de dar las órdenes a las fuerzas policiales que muchas veces las discrecionalidades que ocurren en el terreno en las intervenciones policiales suceden porque nuestras órdenes no son lo suficientemente claras y precisas sobre todo en un contexto de emergencia donde todo es nuevo y hay una serie de datos e información que las policías tienen que manejar que son a veces cambian todos los días entonces nos parecía muy importante eso tanto como hacerles saber que al primer caso de violencia institucional que nosotros tuvimos la decisión fue pasar a los tres gendarmes a disponibilidad también ofrecimos una capacitación virtual en materia de cuidados para efectivos de las fuerzas de seguridad hicimos girar por las redes para que ellos para que todas las fuerzas provinciales y policiales tuvieran información suficiente sobre en qué circunstancias usar barbijo cómo usar el guante los guantes cómo higienizarse qué hacer a la llegada al destacamento qué hacer a la llegada al domicilio etcétera al mismo tiempo trabajamos también a nivel federal en todo lo que es la operatoria de seguridad bancaria especialmente en lo que fue el fin de semana pasado para reforzar la seguridad y también garantizar corredores seguros en la llegada de las personas con dinero a su domicilio y quiero unos puntos más y paso a compartir con ustedes datos sobre resultados de los controles que me parece importante nuestra área de gestión integral de riesgo y protección civil es un área que cuenta con una licencia gratuita de software que permite procesar procesar datos y visualizarlos de una manera muy amigable ese tablero de control fue puesto a disposición de los distintos ministerios y está siendo usado por departura de gabinete y también está siendo usado por el ministerio de salud lo que se ve cuando nos muestra las situaciones del ministerio de salud está alimentado por esta área del ministerio de seguridad y eso nos pone a nosotros a todos de todas muy orgullosos bueno hay muchísimas cosas más que no quiero aburrirlos contarles me gustaría compartir con ustedes unas diapositivas para mostrarles un poco los resultados de los operativos de los controles que se realizaron en los puntos que mencioné y también para darles un panorama de cuáles han sido las variaciones en cuanto a estos resultados en las primeras dos semanas no estamos contando esta sino del 21 de marzo al 6 de abril adelante ustedes pueden ver ahí los datos hasta ayer ayer a la noche tenemos en todo el país estos son datos de las fuerzas federales tenemos un total de un millón doscientos cuarenta y cuatro cuatro mil trescientos nueve personas notificadas en todo el país y treinta mil novecientos veintitrés personas que cometieron infracciones o infraccionadas esto significa personas que fueron demoradas recibieron notificaciones o inclusive que fueron detenidas contamos con novecientos doce mil seiscientos treinta y siete vehículos controlados de los cuales dos mil cincocientos treinta y cuatro fueron secuestrados siempre con la intervención por supuesto de la justicia ¿no? si comparamos personas controladas siguiente y personas infraccionadas de la primera y la segunda semana ustedes pueden ver ahí las columnas en gris que en la semana dos hay muchas más personas controladas es decir hay más personas circulando es cierto que hay algunas excepciones más que se dieron en la segunda semana que no se habían dado en la primera semana pero vemos una variación de casi el cincuenta y seis por ciento más de personas que circularon entre la primera y la segunda ¿no? que fueron controladas personas controladas son en su mayoría personas que circulan por rutas nacionales puentes principalmente esos esos canales esos vehículos si vemos las personas infraccionadas ahí nos encontramos que aumentó por supuesto la cantidad de personas infraccionadas pero en la misma proporción ¿sí? hay una misma hay aproximadamente un 2,6 por ciento de personas infraccionadas sobre las personas controladas ¿pues hay alguna pregunta sobre esto? esto después se los hacemos llegar también ¿eh? para que lo tengan si pasamos a los vehículos controlados y vehículos secuestrados vemos que ocurre lo contrario ¿no? o sea el aumento de los vehículos controlados es del 11 por ciento entre la primera y la segunda semana cuando el aumento de las personas era el 56 por ciento o sea hay menos vehículos circulando proporcionalmente a personas en cuanto a los vehículos secuestrados bajan notablemente entre la primera y la segunda semana pasamos de 1.193 a 899 es decir que hay un descenso del 24 por ciento conclusión hay más gente circulando menos vehículos circulando el mapa este que les compartimos es el mapa de los controles que estamos realizando desde la semana del 12 de marzo cuando empezaron los fines de semana largos es lo que se va a reforzar lo preguntaba el diputado Massa ahora que se inicia la semana santa van a ver que algunos son compartidos entre prefectura y gendarmería que son los amarillos y verdes y hay algunos que son exclusivos de gendarmería los azules son exclusivos de la policía federal pero son compartidos con Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires está controlando los accesos a la ciudad y nosotros estamos controlando los egresos de la ciudad como resultado de todos esos controles son algunos de los datos que les mencioné porque los datos corresponden a esta zona metropolitana de Buenos Aires donde está el mayor tránsito por supuesto y donde hay mayor cantidad de infectados pero también a las provincias sobre las denuncias en la línea 134 les recuerdo que la línea 134 es la línea que se comenzó a usar para que la gente denuncie a aquellos que no están cumpliendo la cuarentena la línea celeste son las denuncias recibidas 54.174 en total en el pedido que mencioné de los cuales 3.920 fueron derivadas al comando unificado COVID-19 y de esas el 7,24% son denuncias que son efectivamente válidas porque fueron cruzadas con los datos de inmigraciones son los datos que nos indican que realmente esas personas volvieron de viaje y de estos datos de este 7% de donde a partir del cual se derivaron las fuerzas de seguridad para realizar los controles y esa denuncia derivaba en un control de si la persona efectivamente estaba o no cumpliendo la cuarentena la siguiente diapositiva sobre denuncias de violencia institucional son 10 hechos que tenemos denunciados de fuerzas federales hacia las fuerzas federales tienen ahí la mayoría ocurrió entre el 25 y el 26 de marzo fíjense que son en los últimos días no ocurrieron tanto en los primeros como en los últimos hay uno que tiene ya intervención judicial que fue el que ocurrió en el barrio de la Cava en San Isidro el 30 de marzo pasamos a disponibilidad tres efectivos y hay 22 efectivos en investigación en la Cava donde hubo intervención de la justicia y también un secuestro que ordenó se ordenó un allanamiento y secuestro de armas la siguiente es una breve síntesis de cuáles son las recomendaciones que nosotros les dimos a nuestras fuerzas de seguridad pero también son las recomendaciones que transmitimos a los ministerios de seguridad de las provincias en primer lugar la idea de que debe primar el buen trato y el respeto propiciar el diálogo todo el personal tiene que estar debidamente identificado tener la paciencia de interpretar cuál es la variedad de los certificados para la circulación recuerden que hay diversidad de certificados recién a partir del día de hoy o de ayer o básicamente hay un certificado único pero de todas maneras hay algunas algunas actividades que se rigen por otra certificación que no es el certificado único de circulación evitar la concentración de personas que incumplan el decreto en comisarías o dependencias de las fuerzas se tienen que administrar las personas para no llevar grupos de detenidos a la comisaría porque eso sería otro foco de infección y después lo que en el caso digo estas dos cosas en el caso perdón las dos tienen que ver con la situación en la que se produce una detención informar por supuesto a la persona de cuáles son las razones y dar inmediatamente conocimiento al juzgado para que defina cuál es la actuación correspondiente la otra diapositiva son recomendaciones acerca de lo que la otra lo que no se debe hacer que es alejarse de los principios fijados en los protocolos que se derivan del uso racional de la fuerza no proceder a la detención de manera compulsiva primero analizar los motivos por los cuales la persona está fuera de su domicilio realizar detenciones o traslados a comisarías o dependencias de la fuerza sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente está claro que esto no se debe hacer en ninguna circunstancia tampoco en esta y tampoco se puede realizar tareas de dispersión masiva de grupos de personas que se encuentren en la vía pública recordando que el abordaje debe ser personal esta última indicación está vinculada con hechos que hemos visto ocurren han ocurrido en algunos lugares bueno la última diapositiva es la que se refiere a cuáles son nuestras políticas de cuidado hacia los trabajadores de las fuerzas de seguridad nosotros tenemos un área que se llama derechos bienestar y género está dedicada especialmente al cuidado del personal policial para ello se adquirieron equipos de protección personal que llegaron ya hace una semana es un kit que contiene todo barbijo guantes y también camisolín más protectores visuales se hizo una capacitación que ya mencioné en el uso racional del equipo de protección para que no se usara en cualquier circunstancia porque son equipos caros y sabemos que hay faltantes se desarrolló junto con el Ministerio de Salud un programa de inmunización eso significa distribución de vacunas y vacunación del personal en esta semana y la que viene nos toca también a los funcionarios hay un programa también activado de acompañamiento y contención psicológica y una capacitación para cuidado y autocuidado en salud mental y que es un servicio de atención permanente estos dos elementos últimos son de los que estamos teniendo que activar en los últimos días porque hay una cierta un cierto estado de estrés en el personal sobre todo por los riesgos que supone el contacto permanente con personas en la vía pública y por situaciones también de relativa exclusión que sufren en sus domicilios al llegar del trabajo entonces estamos activando estos dos últimos ítems para bueno para ayudar a los trabajadores a cumplir su tarea en las mejores condiciones bueno esto es en principio lo que pudimos reconstruir omití muchísimas cosas que hemos hecho estamos todo el tiempo atajando penales de alguna manera articulando no dije pero no lo dije pero es casi una obviedad la verdad que articulamos en estas semanas muy bien con la con la ciudad de buenos aires trabajamos muy bien hablamos casi todos los días con alessandro con santile ya sea yo o bueno o funcionario del ministerio y también hubo una importante articulación y coordinación con los diferentes ministerios del gobierno nacional nada de lo que dije podríamos haber hecho sin la articulación con salud con interior con transporte con cancillería con turismo con justicia justicia nos ayudó mucho también en los primeros días y también con el ministerio de la mujer que también hemos venido haciendo tomando decisiones conjuntas así que bueno eso es en principio lo que hemos podido recolectar estas tres semanas bien bueno ministra muchísimas gracias de nuevo y empezamos si les parece a todos con la ronda de preguntas la primera oradora es la diputada presidenta muy buenas tardes señora ministra buenas tardes paula nuestra presidenta un segundo le interrumpo para dejar quién sigue después de usted si se va preparando el diputado no sé si se escuchó el diputado Ancelini después listo en la avanzamos si muy bien muy bien bueno decía muy muy buenas tardes y a la señora ministra nuestra presidenta y a todas y a todos yo fundamentalmente quería compartir algunas preocupaciones que veo que son comunes y que lógicamente con esta organización federal que tenemos cada uno puede hacer algunos aportes muy especiales desde su ubicación territorial y representación que tenemos es innegable que nuestra hermana república del brasil es una en latinoamérica el mayor riesgo que hoy estamos sintiendo por proximidad de la pandemia del coronavirus estamos viendo que se registran casos positivos 12.345 y que fallecidos ya hay 581 también vemos las estadísticas en Paraguay 115 positivos 5 fallecidos en Bolivia 194 casos positivos 14 fallecidos en Chile 5.116 positivos y 43 fallecidos en Uruguay 415 positivos y 5 fallecidos bueno esto en alguna medida en el control de fronteras nos llama ¿verdad? a la preocupación a considerar los riesgos a compartir las preocupaciones fundamentalmente soy diputada por el Chaco y nosotros tenemos fronteras con el Paraguay 98 kilómetros pero tenemos en la región del NEA donde están corrientes y misiones con fronteras realmente extensas con Brasil y ahí está la fundamentación de lo que queremos compartir ¿no? con la ministra los pasos fronterizos que no son precisamente pasos que hoy los podemos ver como únicamente para el turismo para el intercambio sino que los vemos como pasos que generan unida y vuelta permanentemente constante porque la zona de frontera está acostumbrada a esa forma de convivencia ¿no? que por razones de trabajo por comercio que los hay de un lado y del otro que por relaciones familiares que a veces ese intercambio se hace fluido y se hace constante y que no necesariamente siempre se da por los pasos formalmente establecidos ¿no? a veces son canoas a veces son lanchas que hacen ese tipo de intercambio ¿no? nosotros en el Chaco podemos dar por ejemplo Puerto Bermejo Puerto Las Palmas con Humaitá con Corupaití con Pilar ¿no? si vamos a Formosa está también a Verdi y lo mismo debe pasar para Entre Ríos para Buenos Aires con Uruguay ¿no? esa forma de vida de las zonas de frontera que es lo que verdaderamente preocupa y lo que quería hacer una apuesta en común acá con la ministra ¿no? pensando la necesidad de un fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad pensaba fundamentalmente en el rol de gendarmería en el rol de la prefectura naval que vienen trabajando pero seguir acentuando ese control correcto personal ¿no? y además ver las posibilidades de profundizar las relaciones de coordinación entre los países vecinos con nosotros a raíz de toda esta pandemia que fue digamos para todos una situación explosiva ¿no? participo ¿cómo? si podés redondear por el tiempo sí, sí no, que participo la idea de continuar con el cierre de fronteras y además continuar el next próximo por lo menos para poder asegurarnos ¿cierto? esta contención que se está logrando desde el gobierno y las distintas carteras a las que estamos acompañando y a la ministra le dejo la inquietud de que esta plataforma que llevamos adelante con la lucha contra el coronavirus y que significó toda una organización quizás la podamos aprovechar hacia adelante para otros flagelos como la lucha contra el narcotráfico replantearnos las funciones delegadas del narcomenudeo que no dieron los resultados esperados en las provincias que adherimos una vez en el Chaco y trabajar juntos para la formación de nuestras fuerzas de seguridad los protocolos ver si podemos unificar programas de estudio como lo ha hecho la provincia de Chaco que tiene licenciados en seguridad ya 115 y quizás podamos hacer buenos aportes para el resto de las provincias y trabajar unidos así que bueno felicitar a la ministra por el gran esfuerzo felicitar este este desafío tan grande que estamos llevando adelante a nuestro presidente con tanta firmeza y estar a disposición desde nuestra comisión y nuestra comisión de legisladores muchas gracias gracias seldo al diputado no se escucha a ver federico a ver si hola me escuchan a ver si se escuchan se escucha se escucha se escucha bueno gracias ministra por hacerse presente aunque sea de forma virtual a la comisión bueno como usted yo soy diputado nacional por la provincia de Santa Fe como usted sabe en Santa Fe hasta el inicio de la cuarentena realmente vivimos una situación muy complicada diría que fue una pandemia de homicidios que obviamente no se le puede bajo ningún punto de vista asignar al nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre en la provincia de Santa Fe sino que esta problemática nosotros la venimos teniendo desde hace mucho tiempo lamentablemente pero claramente nos interesa saber desde Santa Fe digamos cuál es su su visión con respecto a esta problemática que tiene nuestra provincia y fundamentalmente Rosario así que es que le pregunto al día de hoy si me puede dar alguna precisión con respecto a la cantidad de efectivos federales que hay fehacientemente en nuestra provincia si esos efectivos federales como puede haber dos visiones totalmente distintas pero si esos efectivos federales están enfocados más en la seguridad ciudadana o en la en la parte más de inteligencia criminal sabiendo que nuestro principal enemigo es la lucha contra el narcotráfico y una de las variantes que pueden hacer las fuerzas federales es enfocarse mucho a la investigación y a la inteligencia sobre estas organizaciones que claramente son muy profesionales y también con respecto si se está trabajando de manera conjunta con la provincia con las fuerzas provinciales en el marco de un plan que bueno si puede dar algún detalle de ese plan y la última para no extenderme más es cuál es la visión que lo dijo la diputada propinante previo a esta pregunta cuál es la visión que tiene usted sobre que las provincias se hagan cargo del narcomenudeo me parece que tener una visión de parte del ministerio de seguridad de la nación es importante para ver cómo se puede trasladar a la provincia de Santa Fe que todavía no adhirió a la ley de narcomenudeo entonces para seguir una misma línea gracias muchísimas gracias a la presidenta de la comisión y muchas gracias también a usted ministra muchas gracias diputado y el uso de la palabra el diputado Belval es presidenta buenas tardes también ministra agradezco la oportunidad de conversar con usted con toda la comisión en primer término quiero agradecerle a la ministra todo el trabajo con todo su equipo lo que ella mencionó en su alocución respecto de Iguazú le agradecemos toda la predisposición la fuerza de seguridad en la provincia en estas circunstancias y en otras también han estado a la altura de las circunstancias hemos tenido conversaciones de distintos tipos pero nunca hemos dejado de trabajar juntos en algunas cosas hemos coincidido en otras no pero hemos trabajado muy bien hemos podido resolver esta problemática que a nosotros nos preocupaba mucho y sobre todo el destino de Iguazú un lugar importante no solo para nosotros desde lo turístico sino también para todo el país dado que es uno de los destinos más importantes del país en cuestión turística entonces nos interesaba muchísimo preservarlo hemos tenido en Iguazú con toda esa con todo ese movimiento de gente que ha sido muchísima dos casos en realidad uno es un muchacho que de coronavirus digo en este tráfico de personas ese tránsito perdón de personas un muchacho que trabajaba en una empresa de colectivos y contagió a su madre los dos están en buenas condiciones Iguazú está tranquilo porque se puso muy nervioso todo el pueblo entonces hemos tenido que trabajar con eso y la ministra ha puesto toda su predisposición como todas las estructuras del gobierno nacional simplemente quería agradecerle sí pedirle a la ministra recién lo dijo Elda vienen etapas complejas ahora Brasil está teniendo otra política respecto del coronavirus menos cuidado que nosotros entonces tememos que mucha gente pueda venir por pasos clandestinos incluso que habitualmente se usan seguramente vamos a tener que reforzar el trabajo bueno estamos a disposición para trabajar juntos como lo hicimos hasta ahora y si pedimos que nos sigan cuidando como lo han hecho hasta ahora las fuerzas fundamentalmente las fuerzas tanto gendarmería como prefectura son dos fuerzas muy arraigadas aquí con mucha gente es importante nosotros los cuidamos y también queremos que nos sigan cuidando así que muchísimas gracias y simplemente esto quería por gracias diputado sigue el diputado Petri muchas gracias señora presidenta y gracias a la señora ministra por estar hoy aquí algunas preguntas que están relacionadas en función de lo que decía la ministra la ministra habló recién y dijo que desde el 12 de marzo y particularmente a partir del dictado del decreto 260 las fuerzas de seguridad nacionales vienen atajando penales incluso mencionó que prefectura estaba haciendo control de temperatura y también hacía lo propio la PCA hasta el cierre de los aeropuertos tanto nacionales como internacionales mi pregunta va dirigida la primera de ellas va dirigida a cuáles fueron los penales que las fuerzas de seguridad particularmente la PCA atajó antes del 12 de marzo teniendo en cuenta que el primer caso que registró la república argentina fue el 3 de marzo y al día 9 de marzo ya la república argentina registraba 17 casos confirmados con lo cual lo que me gustaría saber es cuáles fueron las instrucciones que se dictaron desde el ministerio de seguridad para controlar a los pasajeros que ingresaban fundamentalmente por los aeropuertos internacionales y para evitar que ingresaran pasajeros con claros signos eventualmente de coronavirus la segunda pregunta que le quiero hacer a la ministra y aprovechando la generosidad de estar en esta conferencia virtual es destacando la convocatoria ordinaria el 13 de febrero y extraordinaria el 20 de marzo y también como dijo el primero de abril al consejo de seguridad interior lo que le quiero preguntar a la ministra es si en esas reuniones se pudo trabajar respecto o si en alguna de esas reuniones se pudo planificar respecto de lo que sucediera el 3 de abril con jubilados beneficiarios de AUH donde estaban agolpados donde hacían filas y cuadras de filas eventualmente poniéndolos en peligro en su seguridad teniendo en cuenta que estábamos y estábamos en aislamiento preventivo obligatorio y eventualmente si se va a convocar al consejo de seguridad interior para evitar que el próximo día de pago el primer día de pago tanto para jubilados como para beneficiarios de AUH se evite el colapso del sistema bancario que se vivió el día 3 de abril a dos días de haberse convocado el consejo de seguridad interior y por lo que decía la ministra se convocó para tratar el protocolo de violencia institucional hubiese sido bueno que se tratara este tema y si no que en la próxima reunión se trate otra cuestión cumplida se puede un dos brevemente el decreto 331 entre otras cosas le impone al ejecutivo nacional y entre ellos al ministerio de seguridad específicamente la redacción de un cronograma de repatriación me gustaría saber cuál es ese cronograma que se autoimpuso el poder ejecutivo y que le impuso entre otros ministerios expresamente al ministerio de seguridad y la última pregunta básicamente tiene que ver con si el consejo de seguridad bancaria que se ha creado ha previsto la apertura de otras sucursales que no sean las del banco nación para efectuar depósitos a los efectos de realizar los pagos a los trabajadores en virtud de que muchas empresas que hoy están funcionando tienen que hacer esos depósitos en los cajeros automáticos con todo el peligro que eso encierra pero también con la demora que eso representa cuando no utilizan las sucursales del banco nación agradeciendo el tiempo me gustaría que me contestaran esas preguntas muchas gracias diputados y en el uso de la palabra el diputado Marilas Flores muchas gracias presidenta buenas tardes ministra muchas gracias por estar en esta comisión la verdad que son inquietudes más que preguntas o preguntas también quisiera saber en el marco si existe o se contempla en la creación de un marco institucional formal de la colaboración o articulación del ministerio de seguridad y el ministerio de defensa de existir ese marco o sea cuál ha sido la evaluación hasta hoy día en ese sentido la otra inquietud también radica en que bueno sabemos que hay distintas estrategias para tratar de combatir este coronavirus y la verdad que las fuerzas de seguridad son las que también tienen un protagonismo importante para hacerlo y también sé que una estrategia que se ha evaluado y se ha puesto en consideración de la convocatoria a efectivos que han sido que son retirados hoy por hoy y se han convocado para poder combatir o ayudar a la fuerza existente también cuál ha sido la respuesta en este sentido cuál ha sido la evaluación que se ha llevado hasta hoy día y la otra inquietud que tenemos mucho en esta provincia y la que sinceramente le pedimos a la ministra si hay alguna política de estado específica y fuerte para lograr en cierta manera combatir y trabajar con los ministerios de seguridad de las provincias sobre el tema del narcomenudeo que cada vez está avanzando más en nuestras provincias especialmente del norte y la que realmente se necesita una política de estado fuertemente del ministerio para llevarlo a cabo así que muchísimas gracias ministra la verdad que contento por estar en esta comisión a pesar del afono virtual nada más Gracias diputado sin el uso de la palabra el diputado Riffondo y el diputado del Caño Hola gracias presidenta y gracias a Sergio por esta oportunidad y gracias ministra por poder estar dialogando hoy en esta comisión yo las preguntas las quiero hacer sobre el coronavirus ya tendremos tiempo de hablar de otras políticas de seguridad como el narcotráfico y el narcomenudeo cuestión que nos preocupa a todos ministra yo me preocupa haber escuchado que en el comité unificado está ciudad nación y que no esté provincia trabajando activamente me preocupa en visión de que creo que la provincia de Buenos Aires necesita armonizar y trabajar en forma conjunta con las fuerzas federales y con las fuerzas de la ciudad es solo la General Paz lo que divide esa interacción me parece que debe haber políticas comunes sin duda y el otro tema es saber cuántos son lo he leído que son aproximadamente 6.800 no sé si será más a partir que la PSA no tiene la obligación de estar dentro de los aeropuertos en provincia de Buenos Aires la cantidad de fuerzas federales que están desplegadas para el trabajo del coronavirus en la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias y espero su respuesta doctor Caño gracias presidenta buenas tardes ministra bueno en primer lugar quiero decir nuevamente como lo hicimos desde el comienzo desde el frente izquierda que es increíble realmente que no haya habido una sesión al menos durante toda esta emergencia para tratar los múltiples proyectos que hemos presentado para justamente encarar esta situación y que no recaiga sobre las mayorías populares las consecuencias del aislamiento social y poder tomar las medidas necesarias ante esta emergencia sanitaria también digo esto porque escuchando a la ministra y tomando la cantidad de denuncias no solo hacia las fuerzas federales sino también hacia las fuerzas policiales de las distintas provincias sobre los abusos policiales y de las fuerzas de seguridad realmente uno ve que cuando no se garantiza que se nacionalice por ejemplo todo el sistema de salud privado se declare de utilidad pública para que tengamos realmente una cobertura para toda la población cuando la prohibición de despidos no es para nada cumplida por los grandes empresarios que están despidiendo bueno en este momento se está realizando por ejemplo una protesta en twitter de trabajadores y trabajadoras de empresas de comidas rápidas como mcdonald's burger king etcétera y en eso va mi primer pregunta porque usted ministra mencionó que están haciendo ciberpatrullaje quiero que me defina qué significa un ciberpatrullaje porque justamente investigar las publicaciones de las personas para detectar focos de descontento algo así sostuvo recién es completamente ilegal entonces cuando no se garantizan la necesidad de los sectores populares se recae en un mayor control social y en la represión dándole poder a la fuerza justamente para todos estos abusos que se realizaron en segundo lugar bueno quiero saber si en esta lista entre los infractores que usted mencionó están por ejemplo los dueños de los bancos que fueron responsables de que justamente el sector de los adultos mayores que son uno de los grupos más expuestos al contagio del coronavirus el día viernes estuvieran agolpados en los bancos digo son uno de los responsables son los dueños y bueno queremos saber si así están después digo algo que es preocupante es que se plantee esta situación del coronavirus y se le dé tanto poder a las fuerzas cuando sabemos que por ejemplo prefectura fue responsable del asesinato de Rafael Nahuel también sabemos que gendarmería y estamos hablando no de una o dos personas sino los operativos que se hicieron cuando en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado fueron múltiples personas de las distintas fuerzas que participaron en reuniones en Bariloche ¿qué pasó con todas esas denuncias de todas estas personas si fueron apartadas si siguen en la fuerza si están hoy a cargo de esos operativos en los barrios humildes donde vemos estos abusos que están a cargo esos miembros de las fuerzas que también con esto digo espiaron por ejemplo a la familia Maldonado eso lo hemos denunciado yo mismo junto a mi compañera Miriam Bregman sufrimos el espionaje cuando estuvimos en el GEL cuando fuimos en agosto del 2017 digo ¿qué pasó con todo eso? si ha pasado algo o siguen estando en funciones estos miembros de la fuerza de seguridad tanto de gendarmería u otras fuerzas digo que actuaron en ese momento me parece que sería muy importante conocer esto y después ha habido múltiples denuncias de organismos de derechos humanos por supuesto el tiempo no me permite aquí detallarlo pero bueno quiero también consultarle porque se ha planteado que se convoje al personal que se encuentra en retiro a volver a cumplir funciones en las distintas fuerzas y sabemos que muchos de ellos han sido apartados producto de participar en abusos policiales en casos de violencia institucional gatillo fácil etcétera y bueno quiero saber qué ha sucedido con esta resolución y estas convocatorias que se han hecho muchas gracias gracias diputados y en el uso de la palabra la diputada Zafán hola me escuchan ahí hola buenas tardes a todos gracias Paula por la invitación te agradezco muchísimo mis saludos a la ministra de parte de la ministra de Neuquén Vanina Merlo la doctora Vanina Merlo con un gran agradecimiento por el apoyo permanente que está teniendo la ministra con nuestra provincia coincidiendo con Cristian Ritondo nos preocupa el coronavirus ni más ni menos tenemos muchísimos temas para charlar pero mis inquietudes son dos la posibilidad de vacunar a la fuerza policial provincial y a las fuerzas nacionales con la vacuna de la antigripal están sumamente expuestos y la realidad es que sería muy importante para nosotros que tuvieran la vacunación antigripal y la segunda pregunta y última si se puede analizar en la situación que estamos y es comprensible pero creo que sería justo este un bono para los efectivos policiales de mi provincia de Neuquén son 7.070 efectivos que la verdad que están haciendo un trabajo impecable con respecto a las fuerzas nosotros en Neuquén no tenemos más que decir agradecimiento tanto al sistema de salud como al sistema de seguridad estas son las dos preguntas el resto las dejo Pau para que se respondan en otro momento muchas gracias Gracias diputada gracias por lo conciso de la intervención y que tengo un paso realmente para hacer esta conversación ya que la diputada propietaria de la escada y que nos debemos hablar estrictamente del tema porque ya está convocada la comisión que tiene que ver con algo que además está contándose bastante grave y va a llevar mucho tiempo a través de la comisión que está ante el coronavirus le doy la palabra entonces al diputado Enríquez Buenas tardes en primer lugar agradecerle al presidente de la cámara y a la ministra y a Paula por la buena predisposición de haber convocado esta reunión me parece sustancial en este momento también me voy a seguir al tema del coronavirus pero quiero expresar la preocupación que ya alguien creo que expresó la mencionó y es que en su alocución la señora ministra habló de que estaban auscultando o algo así el humor social en las redes de comunicación redes sociales y esto me sonó un poco orgulliano un poco un gran hermano porque me parece que estamos invadiendo esferas estamos haciendo inteligencia cuando me parece que ese no es el objetivo de la fuerza de seguridad esto realmente me preocupa y le quería consultar ella habló de los 96 pasos fronterizos nosotros tenemos entendido que los pasos fronterizos son 814 y advierto que en algunos pasos de ellos querría que me dijera si hay alguna concentración de fuerzas especial porque son zonas calientes son zonas que más allá que la gente transita sirve también para el bagallero para traer mercaderías ilegales o para traficar droga acá tengo por ejemplo que me figura en la página que Aguas Blancas en la provincia de Salta limitando con Bolivia está cerrado pero por el otro lado parece que este paso está abierto y otro lugar que es preocupante también es en Salta mismo Salvador Massa estas son las preguntas concretamente si estos dos pasos se encuentran abiertos también está el de Bernardo Yrigoy de Misiones figura cerrado pero alguna gente está comentando que es igual figura abierto y básicamente si hay una concentración de fuerzas para evitar esos la comisión de hechos ilícitos que habitualmente se han producido en la frontera y por otra parte quizás no sería mucho más fácil buscar un mecanismo evitando este mapeleo tan burocrático y la tramitación del permiso para circular y hacer como se está implementando ya de hace tres o cuatro años en las canchas de fútbol donde uno va con el documento de identidad y el personal policial por lo menos eso pasa lo hace la policía de nuestra ciudad o sea Autónoma de Buenos Aires automáticamente con el número de si está habilitado o no para ingresar el estadio y por último una sugerencia que como el doctor el diputado Gabriel Friza no integra la comisión me pidió que se la transmitiera en el sentido de si existe la posibilidad de dependencias de gendarmería estén pensadas para hacer aislamiento de personas que no necesitan una internación pero que presentan síntomas y esta pregunta él hace porque en Córdoba está la escuela de sus oficiales de gendarmería y algunos de los pabellones se podrían alistar a tales efectos nada más y nuevamente muchísimas gracias gracias Silvia diputado Grosso buenas tardes a todos y todas primero agradecerle a la presidenta de la comisión por generar este espacio la verdad que muy interesante iniciativa en el marco de esta pandemia y tener este espacio de intercambio es fundamental destacar quizás que durante los últimos cuatro años intentamos por lo menos yo tengo presentados 14 pedidos de informe y de presentación y de reunión a la ex ministra de seguridad del gobierno anterior y nunca se presentó a hablar en el congreso en la cámara de diputados en particular y esto no lo digo con ánimo de alterar el debate sino para poner en contexto agradecer en ese sentido a la ministra que en el marco de la enorme tarea que implica una pandemia como la que estamos atravesando tener un tiempo para sentarse a dialogar con diputados y diputadas de distintas extracciones políticas y contar el plan que vienen desarrollando desde el ministerio de seguridad y las fuerzas conjuntas es más que importante cuando se decretó la cuarentena muchos de nosotros inclusive militantes y organismos de derechos humanos planteamos con mucha preocupación cuál iba a ser la situación de respeto a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad a la hora de llevar adelante el cumplimiento de esta cuarentena y en ese sentido destacar primero las recomendaciones del ministerio de seguridad que ha hecho en las dos reuniones que usted contaba ministra de hecho algunas de las preguntas que yo tenía para hacerles ya las planteó al respecto de la evolución de los casos detectados en la fuerza de seguridad nacional la cantidad los efectivos la disponibilidad de cuántos efectivos cuántos están investigando pero dejarle alguna pregunta destacar esas recomendaciones dejarle alguna pregunta destacar que en el decreto ya estaban incorporadas también estas recomendaciones y las herramientas para denunciar esto de la población pero unas preguntas puntuales porque la mayoría de los casos no están vinculados a fuerzas federales la mayoría de los casos se dan vinculados a fuerzas provinciales quizás pensar si tienen planteado seguir con estas recomendaciones en las próximas reuniones de consejos de seguridad teniendo en cuenta inclusive esto que usted decía del estrés que vienen sufriendo las fuerzas que también implica cambios de comportamiento con respecto al respeto a las medidas y en ese sentido también si hay algún seguimiento si ustedes tienen algún seguimiento o alguna devolución por parte de las provincias de la evolución de estos casos estas denuncias y a dónde están esos efectivos cuál es el seguimiento que se hace esos efectivos que son opuestos a disponibilidad o que están bajo proceso de investigación nada más muchas gracias ahora desconectado bueno seguimos con la diputada del PLA si aparece la diputada le damos la palabra ¿quién tiene la palabra? la diputada Frade creo que no la escucho que conteste hola 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 ¿me está la diputada Frade hola ¿estás escuchando? sí hola bueno buenas tardes buenas tardes a todos y felicitaciones por la organización del encuentro que me resulta muy útil en este momento como el tiempo es escaso le voy a plantear a la señora ministro una serie de inquietudes que me surgen a efectos de poder recibir alguna respuesta una de las que más me preocupa es en relación a la aplicación del artículo 4 del decreto 297 atento a que hemos recibido mucha información respecto no a que no se comunica el poder judicial aquellas situaciones de quebranto del aislamiento en la circulación de la vía pública sino respecto a la última parte de ese artículo que autorizaría a la detención de los vehículos y en este caso puntual a los secuestros de los vehículos en este sentido lo que quiero preguntar a la señora ministro es si la cartera a su cargo ha impartido directivas respecto a que los secuestros de vehículos se consumen inexorablemente aún en aquellos casos en que los jueces de garantías no los están autorizando tenemos información de que esto está sucediendo respecto a eso también le quiero preguntar usted ha informado que hay 2.534 vehículos la pregunta es ¿hasta cuándo van a mantener secuestrados los vehículos? ¿quién están en custodia de los vehículos? ¿y en qué lugar están? ¿y quién se haría cargo en el caso de que esos vehículos sufrieran algún daño? Respecto a los pasos acá Jorge creo que ha relevado algún paso más Jorge Enríquez nosotros tenemos que hay 157 pasos según la Secretaría de Frontera legales y 840 ilegales la pregunta sería ¿cómo están distribuidas las fuerzas federales las distintas fuerzas federales para poder cubrir y cumplir con el decreto de los ingresos de los extranjeros no residentes teniendo en cuenta todos esos pasos o si es que muchos de esos pasos no están controlados de ninguna manera respecto a la triple frontera la inquietud que quiero transmitirle es si bien están cerrados los pasos de frontera los pasos territoriales la pregunta es ¿cómo se está controlando la vía fluvial teniendo en cuenta que digamos en la zona de Paraguay tenemos información que la vía fluvial no tiene ningún tipo de control siendo que eso es una zona roja de contrabando y narcotráfico la señora ministra informó que las fuerzas federales están están tomando temperatura han hecho control de temperatura la pregunta es si las fuerzas que están los agentes que están interveniendo en los operativos son sometidos ellos a control de temperatura cada vez y cada día que toman el servicio si ellos mismos son controlados o nunca se ha ejercido los controles lo mismo en particular con la policía de la provincia de Buenos Aires respecto a las posibles consecuencias del personal que toma contacto con el virus quería preguntarle si el personal de las fuerzas de seguridad todas han sido resguardadas a través de la contratación de algún seguro digamos teniendo en cuenta que no están incluidos en la ley de enfermedades y accidentes si se ha tomado algún recaudo en ese sentido para poder cubrir las consecuencias del contacto y finalmente si en ese comando unificado del que habla la señora ministro hay integrantes de migraciones de aduana de defensa civil de bomberos si participan estas fuerzas en las decisiones y en la organización que se está adoptando gracias gracias diputadas y entonces la diputada del plan sí qué tal buenas tardes presidenta de la comisión buenas tardes ministra hemos hecho llegar algunas preguntas por escrito sobre sobre el tema del ministerio de seguridad interior pero nos parece clave en primer lugar abordar algo que me me llamó la atención de la intervención de la ministra cuando habló del del ciberpatrullaje para medir el humor social y el malestar social mire justamente nosotros desde el partido obrero del frente izquierda tenemos una preocupación muy seria porque vemos que el despliegue de las fuerzas de seguridad en el país e incluso de las fuerzas armadas realizando tareas que bien podrían desarrollar entidades civiles y empleados de distintos ministerios y que no tiene justificación alguna esta idea de desplazamiento en el país del ejército y demás no tiene que ver con con resolver los problemas del humor social salvo que se piense resolverlos con represión el mal humor social se resuelve con la garantía de acceso al salario que el estado es el que tiene que garantizar el acceso al salario de todos los trabajadores es la garantía de acceso a la alimentación y no con medidas represivas que vemos que están aumentando en forma exponencial acá se mencionaban por parte de la ministra 10 episodios de situaciones de violencia institucional como ella las definió nosotros lo definimos como situaciones represivas y de hostigamiento a los trabajadores a la juventud porque estar en la casa en muchos casos es un privilegio de clase en muchísimos barrios de nuestro país es muy difícil estar en la casa porque no hay condiciones o porque las condiciones de trabajo informal obligan a ir a trabajar de todas maneras y estamos viendo como despidos y suspensiones sin pago de salario se extienden en el país aún cuando se supone que está vigente un decreto de prohibición de estas prácticas pero las patronales actúan de todas maneras entonces nos preocupa este hostigamiento por ejemplo tenemos denuncias que en comisarías de Lomas y Lanús a trabajadores a los cuales han detenido por supuestamente violentar la cuarentena pero en realidad no están violentando la cuarentena sino que están yendo a trabajar a empleos donde los obligan a ir les han retenido la documentación y en este sentido nos parece que los casos son muchos más que los que se mencionan porque tenemos provincias como Neuquén como Chaco como Jujuy donde prácticamente está rigiendo un estado de sitio y donde incluso se han hecho prácticas como toque de queda e impedimentos de circulación entonces queremos saber desde el ministerio qué se va a hacer y qué intervenciones se van a tomar en relación a estos verdaderos abusos de los gobiernos y de las fuerzas represivas en diversas provincias hemos tenido en el día de ayer un episodio en Neuquén en la localidad de Zapala donde docentes del gremio Aten y integrantes del polo obrero que se habían dirigido al municipio a reclamar la entrega de los kits alimentarios y de seguridad han sido detenidos y han sido golpeados brutalmente fueron finalmente liberados luego una campaña nacional de denuncia pero efectivamente la situación ha sido de apremios ilegales muy serios y justamente no hemos escuchado que en estas intervenciones en relación a estas acciones de hostigamiento se haya procedido a acciones judiciales y a realmente encuadrar en las verdaderas tipos penales que significan estas persecuciones estos hostigamientos golpizas como es el caso de Tormentos y otros que son las verdaderas figuras con las cuales hay que actuar frente a estas fuerzas represivas en este sentido también nos parece muy seria la situación de un documento que hemos conocido a través de un portal que ahí lo hemos puesto en las preguntas escritas donde se estaría por ejemplo distribuyendo el territorio de la provincia de Buenos Aires en tres jurisdicciones para diversos sectores de las fuerzas armadas nos parece muy preocupante porque justamente la seguridad interior no puede estar en manos de las fuerzas de las fuerzas armadas esto es muy serio y se lo vamos a preguntar al ministro Rossi mañana pero esto nos parece que merece una respuesta de su ministerio por último por último un solo tema que es el tema de la situación de los femicidios y la intervención de su ministerio mire es claro que ha habido un aumento muy serio de los femicidios que vienen desde el principio de año se han agravado con la cuarentena si bien no es un tema que uno quisiera que tenga que ver con la intervención policial pero claramente en la medida en que las medidas tanto de perímetros como de denuncias en Comisaría de la Mujer etcétera necesitan muchas veces esta intervención son necesarias y nos hemos encontrado con situaciones donde efectivamente se demora enormemente esta intervención o incluso se hostiga el que acompaña a la persona a denunciar esto nos parece muy serio y nos parece que tiene que tener una modificación de tipo inmediata porque efectivamente también las mujeres en situación de violencia están en enorme riesgo en esta situación de cuarentena muchísimas gracias gracias diputada sigue el diputado de ahí les buenas tardes muchas gracias señora presidenta muchas gracias a la ministra de su asociación mismo muy importante más allá de que he tenido un inconveniente técnico en algún momento si puede acercarse a la computadora ahí está diputado he podido escuchar en plenitud su informe pero de todos modos las partes sustanciales tengo en consideración creo que ha sido muy importante porque ha planteado muy claramente lo que tiene que ser seguridad derechos y ciudadanía creo que es un eje muy importante hay que tenerlo en cuenta hay que manifestarlo hacia una política de seguridad muy importante un paradigma nuevo que hay que precisarlo y a eso sumarle de lo que se ha planteado varias veces ese concepto la mirada profundizar una mirada más a más que una mirada debería ser el federalismo porque es una de las deudas que tenemos con la democracia por lo tanto creo que sigue siendo muy importante todo lo y se han dicho cosas muy importantes y por lo tanto voy a tratar de ser breve mis consideraciones atento a que el tiempo resulta que creo que en esta filosofía que hablaba hace un momento también está el rol del Estado y por supuesto diputado se escucha muy bajito ahora estoy muy pegado a la la ahora me estoy bien no puedo porque no me no me escucha ni bueno le decía que creo que también a eso hay que sumarle lo que significa el rol del Estado y en esto creo que también pega un papel muy importante un nuevo paradigma una nueva forma de ver la seguridad interior en nuestro país y en ese aspecto creo que también no se está haciendo más razón dentro de lo que es la prevención social y comunitaria creo que es importante hacerla porque es cierto que existe el propio movimiento de de la población yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente con los otros ministerios en algo que es realmente muy profundo que es una política personal junta para que podamos trabajar y dar respuestas que sean coordinadas entre todos y cada uno de los ministros por eso creo que y en ese aspecto lo que significa el rol del estado es algo prioritario y muy importante un nuevo paradigma una nueva política de estado una solidaridad profundizar el tema de la solidaridad creo que son ejes muy importantes y hablar de estos temas no es dejar de lado el tema del coronavirus al contrario es trabajar de lo general a lo particular eso es creo lo que también se debe trabajar en forma profunda y en forma simultánea con todas las fuerzas oficiales en forma constante para poder tener una seguridad interior democrática en todo el mundo muchísimas gracias por la participación y por supuesto dejarle a la ministra que pueda darnos las necesidades necesarias para estos temas gracias deputado sigue Fernández Carlos buenas tardes muchas gracias en primer lugar celebro la realización de esta reunión es imprescindible que el parlamento argentino y en particular la cámara de diputados se encuentren trabajando en un momento tan particular como este que nos toca vivir frente a una amenaza como es el caso de la pandemia quiero plantear tres temas puntuales lo primero voy a transmitir una preocupación de diputados de compañeros de mi bloque en el caso de la provincia de Chubut en la provincia de Chubut de acuerdo a las declaraciones del ministro de seguridad y del jefe de policía de la provincia de Buenos Aires se produjeron 2.400 detenciones de las cuales hay comunicadas 373 a los juzgados federales correspondientes de esa provincia sin explicaciones relacionadas con el resto lo cual genera preocupación sobre todo teniendo antecedentes en el caso de la provincia con este el caso en el año 2003 de Iván Torres se produjo una desaparición forzada e inclusive existió una condena por parte de la corte interamericana de derechos humanos al respecto me gustaría saber si la ministra conoce esta situación y si tiene algún comentario al respecto el segundo tema que me gustaría plantear es el referido a la resolución 51 del 2020 en donde se plantea el tema de la convocatoria a la reserva de las distintas fuerzas de seguridad en ese sentido le pediría a la ministra si no lo puede hacer en este momento por nivel de detalle que nos lo haga llegar por escrito si es posible relacionado con cantidad de reservas convocadas quiénes son qué características tiene la convocatoria en definitiva a cuánta gente estamos convocando y si esto tiene que ver con prever un recambio sobre todo por la situación de estrés que la propia ministra está mencionando con el personal que está en la primera línea de atención al problema el tercer tema que quisiera plantear es ratificar una preocupación que no puedo dejar de hacer hay de acuerdo al decreto 331 del 2020 se amplió el cierre de nuestras fronteras hay varios miles de ciudadanos argentinos en el exterior allí se conforma un comité que está integrado entre otros con el ministerio de seguridad que es quien debe realizar el cronograma de repatriación de la argentina hay cientos de argentinos en el exterior que se están comunicando con los distintos diputados nacionales estamos canalizando de alguna manera a través de la cancillería el tema pero es imprescindible que se dé a conocer algún cronograma público para que la gente que está en situaciones en muchos casos desesperantes sepa que atenerse sobre todo teniendo en cuenta que las ayudas previstas en otras normas previstas por el Poder Ejecutivo Nacional no están llegando adecuadamente esas son las preguntas que quería plantear a la ministra y celebro esta reunión nuevamente y muchísimas gracias a la ministra por prestarse este diálogo muchas gracias diputado señor diputado Cano gracias 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 presidenta gracias ministra por participar en este primer plenario de la comisión de seguridad en primer lugar transmitirle a todas las fuerzas federales en su nombre el reconocimiento a la tarea que están desarrollando que están colaborando inclusive con riesgo propio de la función en ese marco tener la certeza de que efectivamente las fuerzas federales están contando con digamos todos los elementos de bioseguridad para preservar obviamente su salud en esa línea si después nos pueden mandar por provincia de qué manera recibieron estos elementos básicos de bioseguridad me parece que es importante la tarea que están llevando a cabo se ve por lo menos en mi provincia una tarea de coordinación también con las fuerzas provinciales y le pregunto esto porque en alguna recorrida que hice inclusive dejamos alcohol en gel y algunos elementos a modo de colaboración así que me parece importante tener la certeza de que efectivamente cuenten con los elementos de protección y reconocer el trabajo que están haciendo en ese marco también ministra obviamente usted habló de la violencia institucional me parece importante la coordinación por ahí usted mismo manifestó una zona gris hay ha habido algunos excesos y me parece importante que tanto nación como provincia estén atentos y la justicia obviamente estén atentos a que la norma se cumpla en el marco del decreto presidencial de aislamiento social tengo una pregunta que se da como presidente de la comisión de transporte lo hablé lo hablamos ayer con el ministro meón y también con el ministro del interior usted sabe que el decreto presidencial de aislamiento hay actividades que están exceptuadas este aislamiento por lo tanto tienen digamos libertad de circular todo lo que es vinculado al transporte de alimento al transporte de medicamentos a la actividad productiva nosotros estamos en el norte como en el centro del país en plena etapa de cosecha gruesa eso requiere del movimiento de maquinaria agrícola y demás y después le voy a pasar yo por el intermedio de la presidenta de la comisión hay zonas donde digamos ha habido excesos por parte de los intendentes que han prácticamente han cerrado el tránsito a la circulación del transporte de carga yo tengo un listado en la zona de la estancia en la zona de la concagua en catamarca eso también está generando desabastecimiento en producciones como la papa por ejemplo que hace que aumente el precio todos los accesos a la ruta 34 ruta nacional 34 con la provincia de santiago del estero en distintos puntos igual con la provincia de salta así que me parece importante en eso una mayor coordinación con los gobernadores con los ministros de seguridad de la provincia para que algunos intendentes entiendan que hay actividades que no pueden de ninguna manera restringirse del tránsito inclusive también del sur del país la ruta nacional 7 entre también Mendoza San Luis la zona del Bolsón y Lago Pueblo Neuquén Chubut Río Negro me parece que es un tema ministra donde hay que dar una vuelta y ver de qué manera lo resolvemos con respecto a la incorporación del personal que estaba en situación pasiva me parece que con la sola lectura de la resolución obviamente quedan excluidas todas las personas que tienen procesos que han tenido digamos alguna situación de violencia me gustaría saber que cuántas personas de personal subalterno y de personal de oficiales superiores se incorporaron si eso está efectivamente ya se está en plena ejecución y después obviamente me quedan muchos temas tengo tres pedidos de informe entiendo por la situación de anormalidad institucional también lo vinculado a la pandemia y a lo que a todos nos ocupa lo voy a nombrar simplemente uno vinculado a la designación de la abogada que es responsable en el área de terrorismo que el propio decreto la exceptúa de su terminó los requisitos mínimos y el otro evento otro de los eventos que ocurrió en la provincia de Salta con el avión que fue detenido que decoló en el aeropuerto de Salta que fue detenido en México el piloto de ese avión en Bolivia el año anterior tuvo un evento con un avión matrícula argentina donde se secuestraron precursores químicos si ha habido alguna acción del ministerio en virtud de que esta persona me llama la atención que pueda tripular un avión de mayor porte y que pueda hacer vuelos internacionales y que haya estado en un aeropuerto internacional y los antecedentes no hayan sido tenidos en cuenta o si ha habido alguna actuación en particular gracias presidenta reunión y le agradezco ministra la presencia gracias diputado cierra entonces la lista de oradores la diputada Mara Brauer bueno gracias Paula gracias ministra en su nombre también quiero felicitar a todo su gabinete que vemos trabajando las 24 horas del día en los distintos lugares y por supuesto a los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad que nos están cuidando y nos están acompañando en este momento tan difícil la mayoría de los diputados manifestó su preocupación por la violencia institucional yo lo agomía esa preocupación pero no quiero dejar de decir que también quiero felicitarlos por la inmediata respuesta que han tenido desde el ministerio para poner límite a estas conductas que tanto daño le hacen a la sociedad argentina y a las fuerzas en particular y en función de esto también le quería preguntar que cómo están trabajando mejor dicho cómo están respondiendo las fuerzas de seguridad provinciales y qué seguimiento del cumplimiento de estas medidas están haciendo otro tema que quería que nos comente es en función de la violencia de género y la violencia familiar qué decisiones usted hizo referencia que se han tomado decisiones en conjunto con el ministerio de las mujeres y diversidades qué acciones se están realizando en conjunto qué decisiones han tomado en conjunto y qué articulación está habiendo entre la línea 144 y las líneas 911 de las provincias y por último quería preguntarle ustedes en el ministerio en enero de este año ha empezado a trabajar en conjunto con los líderes de las organizaciones sociales y quería saber cómo ese trabajo se está continuando en el marco de esta pandemia y cómo esta articulación qué resultados está teniendo esta articulación tanto para prevenir conflictos como para acompañar a la población bueno reitero mi agradecimiento y con la certeza que estamos todos convencidos que hay un ministerio que está trabajando de manera intensa y articulada con todas las demás fuerzas y con todos los demás ministerios muchas gracias 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 Mara bueno si la ministra está lista para hacer el cierre de esta comisión con lo que pueda responder en este momento también pues está abierta la vía de comunicación para que esto se pueda hacer llegar otra intervención que no todo se pueda responder en el momento ministra muchas gracias por los comentarios por las preguntas no sé si voy a poder responder a todo pero voy a tratar sobre todo de responder a aquellas cosas que se reiteraron y que tienen que ver estrictamente con la pandemia respecto del cierre de fronteras la decisión al día de la fecha es mantener la circulación del transporte de carga de todos los pasos fronterizos que lo tengan y se habilitaron solo siete pasos para el tránsito de argentinos la entrada argentina la fuerza federal y gendarmería y prefectura han reforzado su personal y su personal sigue estando reforzado tal como lo mencioné en un 20-30% con lo cual eso se va a garantizar no sabemos cuál va a ser la decisión del presidente en este sentido todo indicaría que esto va a permanecer así al menos la próxima semana yo dije que gendarmería nacional tiene a su cargo 96 pasos fronterizos no que son en total 96 pasos fronterizos el total de los pasos fronterizos son 158 algunos son exclusiva jurisdicción de gendarmería y otros los tiene ministerio del interior compartido con gendarmería y aduana respecto de la cuestión de la toma de temperatura y la intervención de las fuerzas de seguridad tal vez no fui lo suficientemente clara solo la prefectura naval toma la temperatura en los buques que están en el pontón recalada o sea que no han tocado puerto aún eso fue un acuerdo que se hizo con sanidad de fronteras porque en verdad el área del estado nacional ministerio de salud que se ocupa de ese control sanitario es sanidad de fronteras cuando sanidad de fronteras no tiene la posibilidad de hacer lo que fue la situación de prefectura naval lo hizo prefectura pero esto fue resultado de una larga negociación en la que tuvo intervención el secretario de articulación federal para que se habilite la prefectura a realizar esta tarea pese a no tomó la temperatura nunca lo que hizo fue estar presente en el momento en que sanidad de fronteras recibía a los pasajeros y realizaba primero el control de temperatura se hacía por una vía no digital después se usaron esas cámaras que se dispusieron en el aeropuerto y eso facilitó el trabajo es más en la primera etapa antes del decreto 260 el protocolo que tenía la policía de seguridad portuaria indicaba que cuando había un caso manifiesto en un avión se lo llevaba hasta un puesto especial dentro de la terminal y ahí se lo dejaba un tiempo hasta que sanidad de fronteras abordaba el avión y hacía los controles correspondientes entonces para que quede claro que la policía de seguridad nunca hizo control de temperatura lo que hizo fue recoger información y canalizar a los pasajeros e inclusive racionar también dar una pequeña un pequeño refrigerio en algunos casos respecto de las preguntas sobre las reuniones del proceso de seguridad interior en formato virtual extraordinarias yo no mencioné todos los temas que se tocaron pero uno de los temas que se tocó el primero fue la apertura de los bancos para el cobro es decir lo que ocurrió nos anticipó por supuesto lo que ocurrió el viernes nosotros nos ocupamos de la seguridad no nos ocupamos de la convocatoria no nos ocupamos de digamos del cronograma de pago no nos ocupamos de todo eso no fuimos parte de esa decisión pero sí de ocuparnos de comunicar a las provincias de que nosotros como integrantes de la comisión de seguridad bancaria estábamos poniendo a disposición las fuerzas federales para el patrullaje y el control de algunos de los bancos no solo del Banco Nación el Banco Superbil y cinco bancos más no recuerdo los nombres pero no solo el Banco Nación sobre el tema de la repatriación que es un tema entiendo delicado nos preocupa a todos porque son nuestros compatriotas que están afuera nosotros no somos el organismo que conduce el proceso somos parte de esa decisión la decisión está en manos de salud fundamentalmente que es el organismo que digamos tiene la potestad de decidir en estos casos cancillería que tiene la relación de los compatriotas en el exterior y luego transporte y finalmente nosotros así que nosotros no somos los que definimos ese programa no obstante tomo la inquietud para que haya alguna forma de comunicación y de tranquilización de nuestros compatriotas en el exterior para que sepan en qué momento van a poder regresar entiendan que hay una tensión ahí muy grande sobre traerlos y poder cuidar a los que vienen tanto como los que estamos acá que nos pone a todos a todo el gabinete permanentemente ante muchas disyuntivas y que estamos tratando de evacuar todas las consultas referidas al ciberpatrullaje ciberpatrullaje no es ciberespionaje es ciberpatrullaje eso que quiere decir quiere decir que lo que se hace es un rastreo por lo que es público en las redes ustedes saben que hay si no no usaríamos las redes ¿no? si no fueran públicas twitter facebook instagram tienen muchísimas cuentas que tienen una faceta pública y otra faceta privada las fuerzas federales solo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse una dimensión del humor social no todo yo soy antropóloga social así que tengo muy claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco pero hacemos algo y siempre algo mejor que nada también tenemos por supuesto la lectura de lo que pasa en la calle eso también lo tenemos y la otra cuestión importante que las razones por las cuales el ciberpatrullaje nos parece un indicador no el único pero es un indicador es que la gente está mucho tiempo en la casa está mucho tiempo haciendo uso de las redes incita muchas veces a la violencia lo cual no quiere decir que la ejerza pero también ocurren casos de grooming ¿no? que también nos resulta preocupantes y estamos muy atentos a eso de captura de menores etcétera entonces hay múltiples razones por las cuales esa modalidad es eficiente por supuesto para una parte del diagnóstico no todo respecto de las varias preguntas sobre el personal que fue convocado que está en situación de retiro yo no tengo el listado en el momento en que eso se consolide podemos y si hubiera alguna otra reunión por ahí contárselos están todavía haciéndose las inscripciones algunas fuerzas pueden incorporar gendarmería no se le complica la incorporación es decir no tenemos todavía el listado definitivo y tampoco tenemos la decisión de que ese personal vaya a incorporarse a la actividad operativa por ahora con lo que tenemos tenemos ínfimos casos de personal de las fuerzas infectados son 4 o 5 casos nada más son muy pocos de manera que no está en nuestra previsión hacer uso de ese personal en lo inmediato igualmente me comprometo a compartir el listado final cuando lo tengamos respecto de bueno respecto del tránsito una cuestión que apareció más sobre el final pero que nos lleva mucho tiempo mucho tiempo que es estos intentos de algunos ministerios de seguridad de algunos gobiernos de provincia de cerrar los pasos o inclusive cerrar rutas nacionales como nos ha pasado cosa que no pueden hacer porque es delito nosotros tratamos de desalentarlas todo lo que nos enteramos tratamos de desalentarlo y ahí coordinamos con el ministro del interior también y hemos desactivado varias tal vez no todas vamos a intervenir en esta última situación que mencionó creo que fue Cano ¿no? ya me perdí mucha gente sobre los intendentes que cierran el tránsito hay conflictos ahí entre Chaco y Corrientes que también estuvimos interviniendo para tratar de que el transporte de cargas pueda circular sin dificultad sin dificultad que sabemos que es fundamental para que el abastecimiento llegue a destino respecto del tema de retención de vehículos las fuerzas federales solo retienen los vehículos por 14 días que es el tiempo de la cuarentena siempre y cuando el juez lo ordene nosotros no hacemos nada sin la orden del juez de turno en el lugar donde estamos y acá hay una cuestión que aparece en varias intervenciones que aprovecho y la menciono que no está relacionada con esta sino que está relacionada con la violencia institucional o la represión como decía la diputada del PLA de las policías nosotros vamos a hacer un seguimiento de cuáles han sido las intervenciones de las provincias en este sentido lo vamos a hacer pero no tenemos capacidad de intervenir nosotros no tenemos jurisdicción sobre las fuerzas provinciales con lo cual nos vemos en algún sentido limitados hacemos nuestras indicaciones cuál es nuestro criterio tratamos de que los abusos no se produzcan pero no tenemos mucho más para hacer lamentablemente como si ocurre con nuestras fuerzas federales los casos que yo mencioné también como una aclaración son 11 denuncias todas corresponden a las fuerzas federales que son aquellas con las que realmente nosotros podemos hacer algo iniciar una actitud administrativa pasarnos a disponibilidad según las circunstancias pero no podemos hacer lo mismo con las fuerzas provinciales respecto del tema de los femicidios y la violencia doméstica que nos preocupa muchísimo muchísimo nos preocupan los femicidios y nos preocupa la violencia doméstica porque a veces es la antesala del femicidio más allá de los datos que puede haber más o menos la verdad que una muerte ya es un montón entonces nos preocupa igual hicimos una serie de coordinaciones con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Justicia para que no ocurra lo que mencionó creo que del PLA que es que las mujeres que se animan a denunciar y salen de sus hogares sean regresadas a sus hogares por las fuerzas policiales entonces esa resolución que se aprobó creo que hace dos o tres días es la que habilita a la mujer a salir sin necesidad de ningún documento ninguna declaración jurada ninguna certificación y que digamos al mismo tiempo autoriza a la policía acompañarla y activar el protocolo para casos de violencia doméstica así que esto afortunadamente pudimos no sé si resolverlo pero por lo menos darle un direccionamiento respecto del comando unificado hubo varias preguntas el diputado Ritondo mencionó la ausencia de provincia de Buenos Aires nosotros con provincia de Buenos Aires mantenemos una mesa de enlace también la llamamos mesa de coordinación a través de esa mesa de coordinación sigue funcionando aunque no haya presencia de policía de la provincia de Buenos Aires en el comando unificado y por efecto de esa coordinación se reforzó el personal de gendarmería y prefectura en cuatro sitios de la provincia de Buenos Aires La Matanza San Fernando Quilmes y Moreno de manera que existe una coordinación con ellos aunque no haya personal de la provincia de Buenos Aires en el comando el comando además funciona a las 24 horas del día los 7 días de la semana y nosotros entendemos también que provincia de Buenos Aires a veces bueno tienen una necesidad efectivo policiales que a veces hace que no puedan destinar una persona como si ocurre con la policía de la ciudad que tiene esa disponibilidad de personal para poder sumarlo a nuestro comando creo que dos cuestiones más una vinculada perdón con el tema de violencia doméstica y femicidios se hizo gestión desde el área de articulación federal para que se derivara del 144 en el 911 automáticamente los casos de violencia en el 911 federal es decir esto rige para todas las provincias y respecto de la relación con las organizaciones sociales los vínculos con los referentes de las organizaciones sociales por supuesto se mantuvieron y se fortalecieron no lo mencioné porque no me dio el tiempo pero hubo reuniones del área de articulación federal con las organizaciones sociales y reuniones en las que también participó el Ministerio de Desarrollo Social y un poco desordenada retomo la cuestión del comando para mencionar que si bien no hay bomberos ni defensa civil en ese comando el Ministerio de Seguridad cuenta con un área de protección civil y gestión del riesgo que mencioné porque es la que se ocupa de ofrecer información al tablero de comando de la Ejecutora de Binete y del Ministerio de Salud nosotros tenemos protección civil y gestión de riesgo dentro del Ministerio de Seguridad con lo cual esa y esa perdón esa protección civil está vinculada con bomberos también o sea que nosotros tenemos esa área también cubierta a partir de ese comando porque ya está en el Ministerio de Seguridad no sé si tengo tiempo para responder otras preguntas pero yo creo que hay algunas que tienen que ver con narcotráfico con el tema de Santa Fe que a nosotros nos venía preocupando muchísimo hasta que se instala la pandemia y habíamos desarrollado una serie de estrategias que incluía también investigación criminal e inteligencia criminal esperamos retomarlas cuando esto no sé se normalice o se atenúe ya veremos cuál es el futuro de todas maneras mantenemos contactos permanentes con Santa Fe muy fluidos los homicidios en Santa Fe están cayendo siguen siendo muchos son muchas 35 son muchas personas pero es menos que enero y febrero eso es un buen signo pero sabemos que ahí hay un problema importante que debemos paliar hubo un acto que se suspendió de entrega de vehículos a Santa Fe 60 vehículos para la fuerza federal así que nosotros mantenemos el apoyo a Santa Fe y a Provincia de Buenos Aires que son los distintos con mayor concentración de población o mayor concentración de conflictividad bueno creo que nos traté de responder casi todo hay un montón de temas más que merecen tal vez una reunión específica y que cuando podamos quieran la haremos sin problema Sí Ministra le volvemos a agradecer muchísimo sabemos de su buena predisposición lo sabemos porque estuvo hoy con nosotros más de dos horas así que seguramente retomaremos el diálogo y ojalá que sea con una agenda más amplia producto de que los argentinos acompañados de nuestro gobierno pudimos llevar adelante la crisis en la que nos puso la pandemia así que yo le agradezco a todos a todos y todas los diputados y las diputadas por estar acá hoy por traer sus aportes a todo el equipo de la Ministra también quiero agradecer al equipo de soporte técnico de la Cámara a los trabajadores de la Cámara de Diputados que hacen la posible este tipo de conexión en la que estamos tan luchos y bueno si entonces damos por terminado le volvemos a agradecer que estamos en contacto para que nos envíe alguna información que haya quedado pendiente y que nos va a realizar un encuentro de la Comisión muchas gracias a todos y a todas muchas gracias Ministra nuevamente gracias gracias a todos y a todas gracias gracias gracias